muy buenas noches bandita estamos aquí de vuelta en su canalito day tour collectors este hoy les traigo la cajita de mutuo que les había dicho ayer la vamos a abrir ahorita es otra trainer box elite trainer box que de del inventado mutuo trae lo mismo que las otras prácticamente nada más que ésta si va a traer 10 sobrecitos la diferencia y ésta si trae la cartita promo está bonita de mutuo otra vamos a ver este vamos a abrirla dónde está es que no quiero rayar la cajita está bonita esta cajita si mal no recuerdo así de estado abierto muchas pero creo que en esta cajita el más caro pienso yo o uno de los más caros es mutuo v arte alternativo que está como volando con en unos edificios está bien bonita la tarjeta se lo voy a poner por aquí porque este bueno bandita no olviden no se les olvide dejar su like citó este suscribirse al canalito si les gusta y encender su campanita mira órale para toda la bandita el que juega pokemon go esto los pueden cambiar en pokemon go y les dan creo que tarjetitas o no sé que algo así son como stickers para el juego ahí se los dejo también de regalo este vamos a ver que trae este librito es diferente a los demás se siente como que más así de papelito como periódico no sé no vale mucho 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 que tú digas pero es más o menos ese es el minuto que les digo y necesitan las las holo que no tengo perdón las estas rimbox pero no son muy 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 caras tengo este y pues no trae mucho que digamos pero vamos a ver que le sale parece que se traía un 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 el blasto y shaini el binas o el binas o shaini este charizard shaini que está muy bonito que ya lo tengo pero también y por aquí tenía no creo que nada más era eso o un mal no tienes el del magic first shiny es el bol el aniversario bueno vamos a ver qué sale vamos a poner esto por aquí está si trae un mini póster y chidito chidote qué bonita caja de minuto muy bonita cajita de minuto pues como les digo trae lo mismo que las otras a diferencia de los sobrecitos vamos a ponerlos aquí los separadorcitos ahí están separadores están bien chulos separadores las energías las fundas muy bonitas también para la coleccioncita de fundas y los marcadores el marcador va a estar y las daditos de estos de colección también y aquí está la tarjetita está chula y está más ancha de acá que de acá no importa pero está bien bonita la tarjeta poco está muy bonita la tarjeta esta la vamos a sacar de aquí de la bolsita después bueno listo de lo que hay vamos a meter esto aquí para empezar a ver los sobrecitos los sobrecitos donde pokemon go tira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en esta viene disfrazado un dito viene a ver si nos sale que no nos ha salido ninguno esto si nos sale un dito ahí disfrazadito salió en rima este pues bueno antes de empezar a abrirlos quiero mandarle saluditos a mi compita que fue el primer suscriptor este muchas gracias este mi brother si estás viendo el videíto te mando unos saludotes se llama jeffrey mi amigo y saludote hasta colombia desde colombia mi pana saludotes hermana que fue el codiguito para la racita 4 vamos a empezar con la masacre energía lucha la incubadora el como se llama este ahí se me olvida el nombre del el 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 esto no se como se llama uy se quedó acá el viduf whirlpool whimpool suena como la lavadora bobasaur squirtle viduf creo que creo que dito viene disfrazado de viduf aquí pero es tiene que ser holo la carta y holo el charizard justo sale charizard el charizard radiante esta tarjetita creo que vale como unos 18 o 20 dólares no se pero pues ya salio la chida con esta esta chida esta chida y doble mini hit doble hit con un mini hit tiranitar wow vamos a ponerle una una monstruosa fundita esta el charizard radiante shiny primer hit chido esa era la que quería ya tengo una pero pues que más dos o tres de esas no importa verdad que caigan de charizard radiante el charizard radiante uno dos tres cuatro que buena cajita energía fuego buena señal charizard charmeleon el caramelo raro water turtle spinara huelpo larvita numel bobasaur como carta reverse el slopo ay es para acá carta reverse el slopo y como carta rara uy el panzoncito de snorlax está bien bonita esta tarjeta de los snorlax vamos a poner aquí un mini hit del es gordito del es gorlax el es gorlax ok eso es para ustedes el codito uno dos tres cuatro sale energía cítico buena señal vendrá mi youtube cítico esta no sé cómo pronunciar el pollo ese el rare candy cameroot rat cake am el changuito rat y que el ratata de alola spinara pikachu como carta reverse pikachu qué bonita tarjeta la de pikachu reverse esa yo creo que la vamos a guardar como mini hit me gusta como carta rara un dragon un bonito dragon un bonito dragon vamos a ponerle la fundita listo dragon me están sudando mucho las manos por eso estoy poniéndoles fundita de una vez porque está muy uy muy picante esto recuerden bandita este les quería comentar si me podrían ayudar por ahí invitando a amigos que les guste jugar pokemon go para que se unan se suscriban al canalito para este pues para así ser más personas más rápido y poderles regalar cuentas cuentas que tengan shinies obviamente van a tener shinies y no van a ser cuentas nivel 1 verdad lo vamos a subir mínimo que sea nivel 20 o así pero con shinies que es lo que importa que traigan shinies para ustedes nada más eso van a ser nada más para los suscriptores los que estén suscritos en el canal ok muchas gracias si lo comparten y si se une algún si se unió algún nuevo miembro al canalito pues bienvenido y saluditos ok energía cero launch sol rock quisiera que me saliera el spark de estos de full art en el trainer la incubadora el vidou vidou whip 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 no se como me gusta más igual a isoport y metal que bonito está el metal el meltan este pikachu nunca está reverse y ahora dos estos estos son son raritos cuando tienen una estrellita aquí cuando son como últimas evoluciones como este de yarados valen un poquito un poquito más que los que normalmente los como se llama como que este pikachu mira como que este pikachu que es tiene el circulito valen un poquito menos a cuando tienen la estrellita esta tienen más valor esta estrellita se le alcanzan a ver por aquí por aquí ok como catarrada oh el hidi mini hidi en serio bueno bueno vamos a hacer nuestra siguiente aperturita el siguiente sobrecito es para ustedes esos deditos rápidos que juegan el pokemon tc tcg el energía siniestro lunaton el ibisor la pokistop el tranquilino tranquilo charmander que bonita ilustración el ibis natu el arbitrar como carta reverse el natu y no no tiene salita como carta rara otro dragon otro dragon en la cajita de los dragon está bonito está bonito es un v normal pero está bonito y creo que no lo tenía creo que no lo tenía o creo que este sale en la cajita de la pokebola que tenía ahí antes pero aquí él es promo y pues este tiene un poquito más de valor porque pues este no es el promo verdad aquí te ponen en la esquinita bueno tres hits ya wow tres buenos hits y cuatro mini hits bueno tres mini hits porque el otro es Pikachu ahí está compitas uno dos tres cuatro y vamos con el marcador v-star el marcador si tuve estar la Pokestop el Cameroon el natus loco charmander onyx bidouf el magica como carta reverso el iphone y revisamos aquí la esquinita porque creo que iphone salía como dito pero no sale aquí aquí tiene que salir dito creo en la esquina cuando es y también es rara esa del dito carta rara o un bonito mini hit de silveon bonito mini hit de silveon nos quedan cuatro sobresotes todavía bandita cuatro sobresotes ese mutuo no hay que perder la esperanza mutuo que todos nos quedan sobres compañero todos nos quedan sobresotes ahí está el código que ustedes el código de energía planta steely sato que nos está saliendo mucho candela slow pido magica iphone el metal y candela no blanche como carta reverse hollow como carta rara el articuno mini hit articuno mini hit vamos por el otro sobrecito recuerden mandita recuerden mandita hay que agarrar hay más suscriptor para abrirnos esta a los 70 suscriptores la cajita de arceus del arceus v star y ya saben que cuando 3 4 cuando lleguemos a los 100 likes perdón a los 100 suscriptores vamos a abrirles los 50 sobrecitos de chrome zenin a ver si nos sale una doradita bueno vamos a seguirle energía eléctrica candela slow bro que bonita la expresión slow bro pulpitar renomel el tranquilín la árbitat natu la evolución del iphone como carta reverse estos son como hits mira como mini hits que tienen la estrellita aquí son raritos estos las últimas evoluciones como carta rara chance este chance también tiene una lata sale en latita en una latita y sale como como carta de promo así como está aquí en el gimnasio vamos a ponerla aquí como que es un mini hit hayan salido muchos mini hits el día de hoy el yaras lo hubiera puesto aquí también ningún full art nos conformamos con ese precioso charizard que nos salió ese precioso charizard que ya tengo dos dos bonitos charizard y energía eléctrica la candela está saliendo mucho candela misma así que ahí viene binasor spark ese es de mi team el spark el onyx smirgle que bonito se ve como mostrando como cuando este está el evento ese de tomar las fotos que sale el smirgle en la foto el biduf el biduf y slopo magica como carta reverse el módulo cebo carta rara oh que bonita tarjeta aunque es holo normal pero que bonita es que bonita es el minihit este eso lo voy a guardar también bien guardaditos el último sobrecito vamos a ver que nos trae bandista algo chido algo chido que nos traiga algo chido 1 2 3 4 algo chido ya nos trajo 1 2 3 hits buenísimos o sea para que queremos algo más chido o sea para que le pedimos más a esta cajita chance spark el área 2 el win 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 boom bob azor anix smirgo como carta reverse el virus que no va a ser dito porque no tiene luego aquí no creo si sale aquí en esquina bacana esquina pero salió como un dito como carta rara hay lapras hollow mini hit o sea hay muchos mini hit como quiera casi la mayoría de las aperturas de los sobrecitos bueno bandita vamos a ver que nos salió el día de hoy el día de hoy pues tenemos la vamos a sacar esta para que aprecien la texturita aquí en el en el videillito en el videillito está un poquito como curviada la tarjeta estaba incómoda ahí en la cajita vamos a meterle aquí para que se vaya acomodando ahorita y está compañeritas mi bandita preciosa tarjeta de Mewtwo V ok el reencuentro el mini hit de Lapras el mini hit de Moltres muy bonita el mini hit de carta reverse del Blastoise mini hit del de Blizzy el mini hit de Articuno nomás faltó el Zapdos no Picuno el mini hit de Sylveon el mini hit de Yeradus está muy bonita esta no es hit pero me gustó el Pikachu está muy bonita mini hit de mi gordo Snorlax y el mini hit de este precioso también que está muy bonita de Larvitar perdón Tiranitar y uno de los hits gorditos que es este el Dragonair V el Dragonair V Star esta preciosura de Charizard Radiante Shiny que es de los caritos en esta expansión creo que vale digo que vale como unos 18 20 dólares por ahí y la carta promo del señor Mewtwo pues nada bandita este esta fue toda la apertura del día de hoy mañana vamos a ver si les traigo algo mañana este si encuentro algo mañana pues este les traigo algo nuevo mañana o ya sea no sé a ver que les traemos mañana si no abrimos esa de Darkrai que está ahí es exclusiva de Walmart esta de Darkrai este si quieren que la abramos no sé díganme si ábrela o algo así lo que ustedes quieran lo que ustedes quieran hacemos aquí en el canalito está muy bonito ese de Darkrai se va a quedar solito el pues nada bandita este muchas gracias por hoy este les mando muchos saluditos a todos y muy buena y excelente noche me despido Gengar señor Gengar bye bye